Ahí ponemos la charla a grabar. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda todo por sus países? ¿Cómo está yendo todo? ¿Cómo van llevando este lío? Javi, ¿estás por ahí? Está el doctor Javier, por ahí dando vuelta. Ahí está, Javi. Hola, Sergio. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá viendo, aprendiendo de lo que vas a decir, porque hoy creo que el 99,9% de la charla la vas a dar vos y yo voy a ser uno más de los participantes. No, no creas, ¿eh? No creas. No, no, sí. Te digo que sí. Vas a ir ahí viendo. Lamento que haya tan poca gente, porque, bueno, obviamente hay una sobreoferta ahora de... Hoy se dieron 10 charlas de cardiología, creo, entre ayer y hoy. Lo cual me alegro, obviamente. Pero este tema fundamental creo que es súper importante que los colegas lo sepan, porque nadie habla de esto. Y, sin embargo, es lo que se viene. De alguna manera u otra, en algún momento, se le va a dar la verdadera importancia que tiene el corazón helicoidal. Ya se le está dando la importancia que tiene en medicina humana. Acá va a salir un paper de nada más y nada menos que de Loewenstein, que es, sin duda, hoy el mejor ecografista del mundo, ecocardiografista del mundo, en lo que es strain, strain rate. 3D, 4D, 4D, donde el paper después, si quieren, se los paso, donde una vez más se demuestra, con el strain rate, el 4D, el 3D, el speckle tracking, que esta locura que tuvo un doctor, nada más y nada menos que en el año 60, no te estoy hablando de hoy, hoy es una realidad. Y la verdad que seguir enseñando cardiología, como nos están enseñando en las facultades. Y yo me vi las 15 charlas que dieron los cardiólogos del mundo en esta explosión de charlas de cardiología que hay en la NET y hice preguntas sobre esto y ninguno me supo contestar. Con lo cual queda en evidencia de que lo desconocido mete miedo. Siempre mete miedo. Pero Einstein, nada más ni nada más que Einstein, decía que todos tenemos que aprender todos los días y tenemos que tener nuestra mente abierta para cambiar, porque esto es dinámico. Esto es dinámico. Es como el coronavirus este que nos tocó. Hace dos meses la Organización Mundial de Salud dijo, barbijos no. Y un mes después, los grandes genios infectólogos del mundo dijeron, hey, barbijos sí. Nadie critica a la anterior. Simplemente evolucionó. Se dieron cuenta de... ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del corazón neicoidal? Por eso me da lástima, ¿no? Que veníamos con 150, 200 participantes de las charlas y que haya solo 20. La verdad que me da lástima porque este tema es clave. Ahí va a través mío. Esto es una pena realmente que haya poca gente, porque nosotros estamos diciendo con Sergio hace mucho tiempo que los analfabetos del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir. Esto lo decía Alvin Toffler, un escritor estadounidense. Los analfabetos del siglo XXI van a ser aquellos que no tengan la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Exacto. Y en este tema del corazón neicoidal, me incluyo en el grupo de los que están volviendo a aprender. Es apasionante porque muchísimos conceptos que tenemos arraigados y muchísimos conceptos que nos los han dado desde la facultad y a través de todos los cursos de especialización que podríamos haber hecho a lo largo de los años. Bueno, te das cuenta que hay que desaprender lo aprendido y volver a aprenderlo desde otra óptica. Y Sergio es uno de los que ya viene hace años enseñando esta nueva óptica. Por eso digo, sin priorito, que voy a aprender como uno más de ustedes. Aportaré... Y vos, Javier, que sos un speaker internacional también y que te dedicás también un poquito a esto de las charlas. A mí me cuesta mucho que cuando me contratan, cuando propongo hablar del corazón y de los laboratorios, o las empresas de alimentos, quién sea, que me contaste y me dicen, ese tema no, porque es un tema controversial. Y entonces no, como laboratorio no quiere... Y sí, no puedo crearlo. No puedo crearlo porque ya está demostrado. O sea, esto es medicina basada en la evidencia. Siempre lo digo y lo decimos con vos, Javi, que lo que hacemos nosotros es medicina basada en la evidencia. Nosotros no le vamos a decir nada, nada, que no hayamos hecho. Que no hayamos hecho en nuestras clínicas. Y la verdad que hay tanta evidencia de lo que está pasando. No sabemos nada del corazón. Sabemos muy poco del corazón. Esa es la gran realidad. Es un órgano tan especial. Tan, tan especial. Hola, Nora, hola, Eva, todos los que dicen hola, gracias, gracias por estar. Es algo tan especial. Con tantos secretos todavía. Que nadie se puede explicar. Y la primer gran pregunta es, ¿cómo me explican? Y también te lo pregunto a vos, Javier. Que si yo estoy parado, la sangre vuelve al corazón desde el ruido gordo del pie. Solamente por una diferencia de presión. ¿Es así? ¿Cómo me explican? Explíquenme ustedes por qué la sangre vuelve al corazón. En un circuito cerrado como es el cardíaco, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pensás, Javi? ¿Por qué vuelve la sangre al corazón? Bueno, yo le haría la pregunta de la siguiente forma. El corazón de un ser humano puede pesar entre 300 y 350 gramos. Y bombea 8.000 litros de sangre por día. Y la red por la que bombea los 8.000 litros de sangre por día, si unimos desde la arteria más gruesa hasta la más finita, puede tener hasta 100.000 kilómetros. Entonces, creo que es correcto empezar a preguntarnos si la bomba, es decir, si el corazón como bomba mecánica tiene esa capacidad. Y es ahí donde se abre la mente a todas estas nuevas teorías están demostrándose ya desde hace muchos años. Yo podría contestarte la pregunta, Sergio, desde lo que yo he venido viendo a través de tus... Abrirte vos la puerta del corazón helicoidal hace ya muchos años y de lo que uno más o menos ha venido leyendo. Y hay que empezar a pensar en que hay hay otra cosa más que no es la mecánica que hace que la sangre circule, sino que es la hidráulica o el vacío que se forma en la forma que tiene el corazón desde el ventrículo izquierdo y la aorta de bombear la sangre. Y bueno, también hay que meter un poquito de los campos magnéticos si vamos a hablar de corazón helicoidal. También, nos lleguemos ahí. Vamos despacio. Por eso. ¿Alguno de ustedes me puede contestar por qué vuelve la sangre al corazón? ¿Cómo hace la sangre para volver desde el dedo gordo del pie al corazón? ¿Por qué hago esta pregunta? Por vacío. Podría ser. Pero de acuerdo a lo que te enseñaron, Eva, no hay vacío porque la diástole es un proceso pasivo. De relajación. Si yo tengo un proceso de relajación, lo único que tengo es una baja de presión. En la relajación isovolumétrica yo debería tener una baja de presión. Por lo tanto, esa baja de presión es la que me haría que vuelva la sangre al corazón. Esto es lo que hoy todos sabemos. Esa es la pregunta que se hizo el doctor Torres Watts hace ya casi 80 años. Casi 80 años. Este es Francisco Torres Watts es un médico de España, de un lugar que se llama Debia, de Esia, en España. Ni siquiera era cardiólogo. Nunca se consideró un cardiólogo él. Nunca se consideró un especialista. Pero sí, ya desde la facultad él era empezó siendo era muy buen dibujante, con lo cual empezó siendo un ayudante de anatomía y después de fisiología. siempre le llamó la atención el corazón. Y la primera vez que pidieron hacer un preparado un corazón él lo agarró en la mano y dijo no es posible que la sangre vuelva al corazón solo por una diferencia de presión. Algo más tiene que haber. Algo más tiene que haber. Y se lo preguntó a su profesor. Y obviamente ¿qué hacemos los profesores? Es decir, es así. ¿cómo sos vos para cuestionarlo? Un alumno de tercer año de la facultad ¿cómo me vas a cuestionar a mí que soy tu profesor? Esa es la idiosincrasia del ser humano, no de los veterinarios. Siempre tendemos a menospreciar en vez de decir che, a ver este pibe me está haciendo una pregunta que no sé responder ¿por qué no la sé responder? ¿por qué no tengo un argumento convincente de por qué tengo que volver? Porque yo puedo hablar de las válvulas que hay en las venas, puedo hablar de las diferencias de presión que hay dentro del tórax entre inspiración y expiración que ayudan a la bomba. Ok, correcto. Puedo hablar de la relajación y eso volumétrica que hace que la sangre vuelva al corazón por la diferencia de presión. Todo bien, pero no tiene una explicación de cómo llega de la punta al dedo gordo ahí, no alcanza. Esa fue la gran pregunta que se hizo este el doctor este. Y obviamente hizo más, para que tengan una idea y acortar un poco la fotografía de Paco, como le decían, hizo más de 10.000, escuchen lo que les digo, más de 10.000 intervenciones cardíacas de distintos animales, disecciones de distintos animales, de ranas, anfibios, tiburones, vacas, ovejas y obviamente humanos. Y encontró, logró encontrar un patrón igual en todos. Y esto él lo empezó a explicar. Obviamente cuando empezó con esta investigación y la investigación empezó a crecer, lo llamaron de Estados Unidos y se lo llevaron a Estados Unidos. Se lo llevaron a un centro de Estados Unidos muy importante de cardiología y se empezó a escribir esto del corazón y de COVID en la década del 70, 70 y pico, casi 80. Pero estos americanos querían que los papers estuvieran a nombre de ellos y que el colaborador sea Paco. Y el gallego era más malo que una araña y dijo, no señor, el trabajo es mío, usted es mi colaborador, ustedes me están dando la posibilidad de investigar acá, me están poniendo el dinero y todo, pero yo soy el colaborador, no usted. Es como que yo contraté a usted o ustedes vengan con algo para mí y yo diga, bueno, miren el paper, te da mi nombre y vos vas a ser el colaborador, Javier. O cualquiera de ustedes, Eva, Sebastián, se le ocurrió esto y yo voy a ser el inventor y ustedes son colaboradores. la pasividad de la diástole no es tan así también absorbe, claro, Vani, pero ¿por qué? si fuera un proceso pasivo como nos están enseñando nosotros constantemente, ahora vamos a ver el ciclo cardíaco como nos enseñan, no hay gasto energético, vivimos diciendo y lo decimos nosotros en las charlas, por ejemplo, cuando hablamos de taquiarritmia, que lo que se acorta es la diástole, lo que se acorta es la diástole, que si lo llevamos al electro es el espacio entre T y P, eso es lo que se acorta porque yo tengo un ataque a arritmia, no se acorta la sístole, se acorta la diástole y siempre vemos diciendo lo mismo, lo dice Javier, lo digo yo, lo dice Carlos Mucha, lo dice Alexis Serrano, lo dijeron en estas 15 charlas que yo vi por lo menos 100 veces. Y eso es peligroso porque es el momento donde el corazón se relaja, se nutre y descansa. ¿Estamos de acuerdo? Si es el momento donde el corazón se relaja, se nutre y descansa, es un proceso pasivo y no hay gasto de energía y por lo tanto no puede haber un efecto subtor. Porque para que haya un efecto subtor tiene que haber gasto energético y tiene que producirse una contracción de alguna manera para que haya un efecto vacío. Esto es la pregunta que se hacía a todos los cuales y eso es lo que nosotros veníamos así diciendo no me cierran o si me cierran. Entonces, como decía Javier, el corazón es una bomba que bombea casi 8000 litros de sangre por día y que recorre más de 100.000 kilómetros es alzarle en un circuito algo estaba faltando y esta es la pregunta que se hacía el doctor Torres Guapo. Y obviamente si vamos al ciclo cardíaco recuerden que el ciclo cardíaco tenía dos fases las válvulas impiden el retorno pero no hacen que vuelva impiden que vuelva hacia atrás la sangre pero no que vuelva el corazón las válvulas hacen eso ayudan claro que sí lo mismo que la presión interna o externa en inspiración e inspiración ese efecto vacío que se produce sobre un tórax también ayuda pero si fuera así cuando yo hago una toracotomía cuando yo hago una toracotomía abro el tórax y hago una cirugía corazón abierto me debería quedar sin sangre el corazón y eso no sucede todos los que hacemos cirugía toráxica abrimos tórax y lo que yo tengo que mantener es la presión dentro de los pulmones porque no se van a expandir lo voy a hacer a través de una asistencia respiratoria yo no hago una asistencia cardíaca ¿por qué? porque la sangre sigue retornando más allá más allá de que tengo el tórax abierto por lo tanto la teoría de la presión en inspiración y expiración que ayuda nada nada porque no hay ningún cambio en la presión arterial cuando yo abro el tórax cuando yo hago una toracotomía no hay cambio por lo tanto esa teoría es una teoría no tiene validez se demuestra fácilmente aquellos que dicen no pero listo abrí un tórax y el paciente no se murió la sangre siguió retornando al corazón sin ningún problema no tengo entonces ¿qué nos enseña lo que enseñamos? incluso yo enseño esto ciclo cardíaco ¿cómo era? el ciclo cardíaco dos grandes fases una fase sistólica y una fase diastólica una fase de contracción de expulsión y una fase de llenado y una fase de llenado del corazón ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Javi? sí estamos completamente de acuerdo acá tienen el ciclo cardíaco y podemos arrancar en yo arranco me gusta arrancar en la relajación isovolumétrica donde tengo las válvulas cerradas donde el corazón se relaja es el primer paso de la diástole el corazón se relaja y se llama isovolumétrica porque no hay cambio de volumen dentro del corazón o sea la sangre todavía no empieza a entrar al corazón se relaja se está preparando el corazón automáticamente cae la presión en los ventrículos se abren las válvulas atrioventriculares y se produce el llenado rápido 60 70% de acuerdo al autor que lean para decir que esto es el llenado rápido es el 70% o es 60 Javi el otro día en su charla dijo 60 yo lo explico como el 70 y está bien porque es muy difícil cuantificar pero una gran parte del llenado ventricular se produce en esta fase después tenemos la patada auricular que es la contracción de los atrios que terminan de llenar los ventrículos 20 25% 30 de acuerdo como que autor lea y finaliza la diástole en el medio entre el llenado rápido y la cisterio auricular está la diastasis que es un periodo muy cortito que aporta un 10% se cierran las válvulas atrioventriculares y se produce se comienzan las histones contracción isovolumétrica tengo las válvulas cerradas y empieza a hacer fuerza el ventrículo automáticamente sube la presión dentro de los ventrículos cuando la presión se iguala con la presión que hay en la aorta y en la pulmonar se abre la válvula pulmonar y se produce la expulsión la expulsión de la sangre de los ventrículos hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar finalizando el ciclo dos fases de expulsión una rápida y una corta donde la presión llega a 120 milimetros ¿ok? ¿estamos de acuerdo? esto es lo que aprendimos lo que sabemos y obviamente la energía la utilizábamos o el gasto energético estaba en esa sístole esa contracción isovolumétrica y en esa eyección rápida y corta del ventrículo izquierdo ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Javi? así lo veníamos así lo aprendimos y así lo veníamos enseñando perfecto muy bien acuérdense de esto porque más adelante vamos a ver que toda la teoría no teoría la práctica de Torres-Watt dice así entonces Torres-Watt decía no puede ser que solo porque se relajan los ventrículos se abra la válvula mitral se abra la válvula tricuspida eso sí va a pasar porque cae la presión eso permite que las válvulas se abren que esa diferencia de presión esa diferencia de presión sea la que me llene los ventrículos no me alcanza y hago cuentas hacia ecuaciones matemáticas si yo tengo en la vena cava 7 milímetros de mercurio y tengo en el ventrículo derecho 3 milímetros de mercurio en la deslacación isovolumétrica o uno no me alcanza para que la sangre venga del dedo gordo esos 3-4 puntos de presión que tengo de diferencia lo mismo del lado izquierdo no me alcanza ¿cómo lleno yo esto? ¿cómo hago? algo está pasando algo me falta esa es la pregunta que se hacía Torres-Watt y la que nos debemos hacer nosotros hoy y la que debemos hacer nosotros hoy ¿es así? ¿realmente es así? entonces el tipo empieza con este estudio de él empieza a tener corazones a sacar corazones a mirar corazones a hacer disección de corazones y por qué y empieza a fijarse en la disposición de las fibras musculares cardíacas no sé si ustedes alguna vez supongo que sí habrán hecho una autopsia y tendrán corazones en su mano pero díganme la verdad ¿alguno se le ocurrió mirar la disposición de las fibras cardíacas del corazón? de ver si van de arriba para abajo si son en circunferencia porque yo por ejemplo cuando opero cuando hago una ovaria esterectomía por 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 el flanco sé me acuerdo en qué dirección van las fibras musculares porque tengo que hacer una disección cuando opero un tumor sé dónde estoy y sé me acuerdo la dirección pero alguien se acuerda de la dirección de los músculos es un músculo el corazón ¿alguien me puede decir cómo son las fibras musculares? vos Javi ¿alguna vez te pusiste a hacerlo? y después de grande después de muy grande y después de empezar a analizar todas estas cosas pero nosotros hacíamos necropsias para entender un poco más de la fisiopatología de las enfermedades valvulares la cardiopatía dilatada y empezamos a prestarle atención a esto te diría en los últimos de los 25 años que tengo de carrera en los últimos dos o tres años inclusive tratando de desenroscarlo exacto es decir ¿qué pasa? ¿no? entonces ¿por qué esta disposición que me explicaría si todos tenemos claro que el lado derecho es más grueso el lado izquierdo es más grueso que el ápex llega a la punta del ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho nos llega a la punta que las aurículas son flaquitas son muy débiles que la parte más dura del corazón es el ventrículo izquierdo pero nunca nos pusimos realmente a mirar como era bueno este tipo este doctor Torres Watt empezó a hacer esto y empezó a hacer la disección y bueno y él llega a la conclusión llega a la conclusión vamos a ver este video que el corazón tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho no los atrios no los atrios son una misma masa muscular enrollada en sí mismo o sea que no son dos compartimientos estancos distintos y aislados sino que tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo son lo mismo es lo que él denomina una banda miocárdica enrollada en sí misma que trabaja en conjunto esto fue lo primero que él se dio cuenta ahora vamos a ver este videito que es la disección que él hace fíjense ahí esta es la banda miocárdica lo que él denomina banda miocárdica bueno y lo que ven ahí es la arteria pulmonar y la aorta ¿no? exactamente esta es la arteria pulmonar pero me voy a chicar que se me se me agrandó el chat y no me deja dar este sería ventrículo derecho para el libre ventrículo derecho arteria pulmonar y fíjense como es una banda enrollada dos veces en sí mismo una doble helicoide vamos a verlo de nuevo esta es la arteria pulmonar para el libre el ventrículo derecho septo para el libre del ventrículo izquierdo acá atrás acá atrás para el libre del ventrículo izquierdo lo desenrosco septo apex y él vio a través de sus diez mil disecciones que todos los animales que tienen corazón tenían el mismo patrón todos tenían el mismo patrón entonces lo primero que dice Torres Watts guarda cuidado no hablamos de corazón derecho corazón izquierdo hablamos de un todo hablamos de que los ventrículos en realidad son uno nada más que son está dividido por esa doble hélice pero la pared muscular la pared muscular está comprometida está unida es cuando se mueve el izquierdo se mueve el derecho entonces todo esto todo esto lo denomina banda miocárdica o corazón helicoidal lo vemos de nuevo para que no queden dudas esto lo hace de una disección a mano esto es la arteria pulmonar la banda miocárdica empieza en la arteria pulmonar está la pared libre del ventrículo derecho está la pared libre del ventrículo izquierdo acá está el septo desenrosco y lo doy vuelta y termino termino en la base de la horta o sea que si ustedes ven el corazón ustedes se acuerdan que la horta y la pulmonar están pegaditas una a la de la otra entonces cuando la banda miocárdica empieza en la arteria pulmonar y termina en la arteria horta ¿y cómo se da el movimiento de cada aurícula y ventrículo si se habla de una sola masa? es una banda miocárdica la aurícula la aurícula es la cúpula de esta masa y no tiene nada que ver está sincronizada tanto con el ventrículo derecho la aurícula derecha y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo están sincronizados ok ¿vamos bien? ¿alguna duda hasta acá? Javi no va re bien yo como casi todos creo que todos o muchos saben ya hemos dado muchas charlas con Sergio muchas gracias a Dios muchas cuando yo doy la charla él no sabe lo que yo voy a decir o lo que voy a poner en el powerpoint y viceversa cuando Sergio da una charla yo lo acompaño pero no sé absolutamente para qué lado va a salir y entonces por ahí no sé si aportar algo en este momento o un poquito más adelante pero con lo de recién es muy importante que empecemos a abrir la cabeza y entendamos algunas cosas que ya las teníamos en la mente y que las tenemos que desaprender como dijimos al inicio primero desde la fisiología desde el segundo año de la facultad nos enseñaron que el corazón se contrae radialmente es decir del endocardio al epicardio una que el músculo cardíaco se contrae hacia afuera eso se llama contracción radial y así nos lo enseñaron y así lo aprendimos solo el solo hecho de ver el video de cómo se desenrollan los ventrículos ya nos vamos dando cuenta de que esa contracción radial no es tan así como nos la enseñaron y esa idea mental que tenemos que cuando hacemos una ecocardiografía por ejemplo vamos a estar mirando estructuras homogéneas la pared del ventrículo izquierdo el septo la pared libre del ventrículo derecho ya nos vamos dando cuenta que tampoco es así porque fíjense cuando Sergio mostró el video cuando se desenrosca el septo interventricular no es una estructura homogénea tiene una parte interna y una parte externa es decir no sé Sergio si ahora lo vamos a entender un poquito mejor es una doble lazada como ven acá una doble lazada una y dos esta es la arteria pulmonar esta es la arteria horta si lo hacen con una cuerda sería así este vendría a ser el septo entonces es una doble lazada ¿dónde? el alquimiento lo tengo ¿cómo? esa 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 que pones de la soga como la doble lazada con el ejemplo de la soga es excelente para entenderlo y como el septo queda compuesto por dos partes una parte inferior y una parte superior exacto y van a ver que esta banda esta banda miércara rica tiene distintas partes que cada una cumple su función y esto va a explicar en la fisiología por qué tenemos dos lazadas una primer lazada dijimos que es esta enrollada en sí mismo la primer lazada tiene dos segmentos que es el segmento derecho y el segmento izquierdo el segmento derecho vamos a ver que es la pared libre del ventrículo derecho y el segmento izquierdo es la pared libre del ventrículo izquierdo está en la parte de arriba está en la parte de arriba del ventrículo y después tenemos una lazada apexiana que va a formar el apex que tiene dos segmentos también uno que baja y otro que sube uno baja de la base del corazón hacia el apex y otro va desde el apex a la base de la aorta que está en la base del corazón por eso uno es descendente y el otro es ascendente y acá los tenemos la lazada basal es lo que tenemos en azul con sus dos segmentos y la lazada apical también con sus dos segmentos de esta manera tenemos la primer basada que es la basal con su rama derecha izquierda la rama derecha es esta que es la pared libre del ventrículo derecho que es esto y la otra es esta esta parte de acá que es la pared libre del ventrículo izquierdo y después la parte descendente fíjense acá como baja hacia la lazada y baja de la apexiana es la que va a formar el apex del corazón y la ascendente es la que va hacia la aorta entonces yo esta banda licoidal la divido en cuatro basal derecha izquierda y apexiana ascendente y descendente ¿ok? ¿me escuchan todos o Mirta solo no puede escuchar? estamos escuchando perfecto Sergio ok Mirta debe tener algún problema entonces la lazada basal va a formar la pared libre de los ventrículos nace nace en la arteria pulmonar como vimos en el video forma la pared libre del ventrículo derecho gira me va a formar la pared libre del ventrículo izquierdo dos segmentos esa es la basal estoy en la cúpula del corazón en la cúpula sacando las atrios ¿no? o sea ahí va a estar anclada la válvula tricuspidia y la válvula mitral ¿ok? acá tengo fíjense la arteria pulmonar la arteria pulmonar la pared libre del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo esta es la lazada basal gira de nuevo gira y tengo la parte descendente de la lazada apexiana que me va a formar parte del septo y el apex del corazón y finalmente la ascendente que me va a terminar de formar el septo y termina en la base de la horta esas son las dos lazadas lo que tienen que entender ¿ok? el cruce de los dos segmentos bien como decía por eso está formado por dos partes de la apexiana me va a formar el tabique interventricular ¿ok? acá lo tenemos desarmado de nuevo arteria pulmonar parte basal lado derecho me pase la pared libre del ventrículo derecho pared libre del ventrículo izquierdo gira baja me voy hacia el apex termino con la pared libre del ventrículo izquierdo parte del septo vuelve a girar y vuelve y empieza a subir y termina en la horta formando el septo interventricular ¿ok? esto esto es importante importante porque me asegura y esto explica porque cuando nosotros hablamos la clase pasada de que la electricidad en el corazón la electricidad en el corazón viaja de manera muy rápida esto explica explicaría también ¿por qué es tan fácil que viaje la electricidad a través de las fibras musculares? porque son una no es que se tiene que dividir ir, 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 ir por un camino y después va por otro es el mismo camino voy recorriendo esa autopista y si ustedes lo tienen en cuenta la disposición de armas lazadas permite la activación eléctrica y mecánica secuencial de los distintos segmentos ¿cuál es el primer segmento del ventrículo que se debería despolarizar? ustedes saben que el corazón derecho va o la parte derecha del corazón va milisegundos antes que el izquierdo entonces esta disposición me está diciendo que lo primero que se va a despolarizar es el ventrículo derecho cosa que así ocurre en el electro con la onda ¿qué onda es la despolarización del ventrículo derecho? ¿qué onda es la despolarización no, despolarización del ventrículo derecho no atrios sacamos los atrios estamos en ventrículo la Q y la Q que representa despolarización del ventrículo derecho y es la primera onda del QRS del QRS y después tenemos la R que es la disposición del ventrículo izquierdo si vamos lazada basal ventrículo derecho inmediatamente para el libre ventrículo izquierdo inmediatamente baja hacia el septo y la punta del ápex y termina en la arteria aorta y dijimos que eso forma la onda T R perdón y la onda S ¿qué era? ¿qué representa la onda S? la onda S era la despolarización de no, de la base del corazón ¿se acuerdan? de la zona donde están las dos válvulas la onda Q era el ventrículo derecho la onda R era el ventrículo izquierdo y la onda S era la despolarización de la base y si ustedes siguen la banda helicoidal arranca con su segmento derecho en la arteria pulmonar ventrículo derecho me voy bien chiquita la pared libre ventrículo derecho chiquita por eso la onda Q es chiquita después después me voy hacia la pared libre del ventrículo izquierdo después voy al segmento descendente que me forma el ápex y parte del septo y después voy al segmento ascendente y ahí tengo la gran onda R y finalmente termino en la arteria pulmonar en la arteria aorta perdón que es la base del corazón y eso me genera la onda S esto explica también electromecánicamente mejor aún porque el electro es como es ¿vamos bien? Javi ¿entendiste? Sí me lo estás explicando mejor que Torrent Wasp chicos ¿entendieron? Miren qué linda esta foto esta es la banda miocárdica con sus distintos colores esta es una ecografía eje corto apical derecho en el hongo famoso y fíjense para el libre el ventrículo derecho en la ecografía para el libre el ventrículo derecho primer segmento de la lazada basal para el libre del ventrículo izquierdo ok para el libre del ventrículo izquierdo segundo segmento de la lazada basal automáticamente gira y entro entro en el septo parte del septo y apex del corazón si yo hiciera una una bien en la punta sería todo amarillo acá y finalmente la verde la verde es la lazada ascendente esta es la descendente ascendente de el septo que termina en la horta esto tiene mucha importancia lo van a ver más adelante porque cuando yo hago un speckle tracking de esto ustedes van a ver cuando nosotros hacemos un bidimensional ¿qué vemos acá? ¿cómo se contrae el corazón? vemos esto pero no vemos todos los movimientos porque no es tridimensional lo que estamos viendo estamos viendo en un modo B bidimensional no estamos viendo tridimensionalmente no estamos viendo si hay rotación si hay torsión entonces pero yo quiero que entiendan a qué parte va todo esto o sea que primero la parte eléctrica se despolarizaría esto se contrae esto milisegundos más tarde se contrae esto milisegundos más tarde se contrae esto y finalmente se termina contrayendo esto así es lo que sucede en el corazón helicoidal con la contracción secuencial del segmento descendente de la pared rígida de ambos segmentos o sea cuando se contrae la parte descendente de la lazada apexiana se va a producir un movimiento de acortamiento del corazón ¿de acuerdo? el corazón tiene forma de bala cuando esta lazada se contrae va a haber un acortamiento o sea la base del corazón se va a ir hacia el apex y el apex se va a ir hacia va a ser este movimiento o sea ya nuestro cerebro que estaba acostumbrado el corazón hace esto está bien pero aparte de hacer esto también hace esto hace esto ¿me siguen? cuando se contrae el segmento descendente la pared rígida de la lazada basal hace que se acorden porque está en la base hace que se acorte y vaya hacia el apex y también tenemos un acercamiento de la pared libre del septo lo cual hace que el corazón las paredes el septo y la pared libre se acerquen o sea que estoy haciendo este movimiento y este movimiento ¿ok? esos son dos movimientos que se hacen cuando se contrae la lazada basal ¿me siguen? ¿ok? o sea que voy a tener un movimiento de acercamiento de la base hacia el apex y un movimiento de acercamiento del septo hacia la pared libre ¿ok? ya tengo dos movimientos ¿ok? ¿vamos bien? ¿Javi? sí sí vamos bien y aprendiendo también que esa vía de conducción que que teníamos los esquemitas que inclusive en la clase del miércoles pasado lo ejemplificábamos para hacer más entendible la interpretación del electrocariograma es en realidad es otra vía completamente distinta lo que sí se desprende de todo esto que estás diciendo es que el impulso eléctrico sigue al músculo exactamente y que ya tenemos un movimiento que no lo teníamos en la cabeza que era este movimiento que hace y que explica por la disposición de la lazada que la base se hace más chica y se acerca al apex y por otro lado la pared del septo se acerca a la pared libre de ambos ventrículos ok ahora cuando se contrae el segmento ascendente de la pared libre de ambos ventrículos sube en dirección craneal o sea me acerca al apex a la base ok sube cuando hay contracción del segmento ascendente la pared libre de ambos ventrículos sube en dirección craneal y se separan del septo alargando el eje longitudinal y aumentando el volumen ventricular esto sucede en el llenado rápido ok esta es la fase del llenado rápido cuando se contrae el segmento ascendente la pared libre de los ventrículos sube en dirección craneal se separa del septo porque se está contrayendo esa parte y hace que se separe del septo tengo el septo acá la pared libre acá se separa se abre y eso hace que allá estamos en la fase del llenado rápido y acá acá es donde se genera la primer clave si hay contracción de una parte del corazón en el llenado rápido no es un proceso pasivo es un proceso activo parte del corazón se está contrayendo y esto va a generar una fuerza de succión como el émbolo como el émbolo de una jerica ¿me siguen? o lo explico de nuevo Javi ¿lo entendiste? si lo entendí o sea queda grabada esta charla ¿no? si si queda grabada no no espectacular espectacular porque fíjense todos y me incluyo nuevamente esa fase de contracción isovolumétrica perdón de relajación isovolumétrica que nosotros pensamos que todo es pasivo fíjense que no hay para que se llene el ventrículo lo que menos hay es pasividad acá vamos de nuevo vamos para atrás a explicarlo de nuevo es una contracción secuencial dijimos ¿ok? entonces lo primero que se va a contraer es el segmento descendente descendente estamos en sístole ascendente descendente la parte descendente de la lazada apexiana la parte que baja dijimos que la lazada apexiana tiene un segmento descendente y un segmento ascendente en sístole se va a contraer primero la descendente la lazada descendente la parte que baja que es la que viene después de la base para el libre ventrículo derecho para el libre ventrículo izquierdo descendente que baja hasta el apex y ascendente que sube gira y sube cuando se contrae el segmento descendente la pared rígida formada por ambos segmentos de la lazada basal queda rígida porque se está contrayendo ese se desciende porque tira de la base hacia abajo está tirando de la base hacia abajo por lo tanto se va a cortar de manera significativa el eje longitudinal y por lo tanto si yo acorto y al mismo tiempo achato que es lo que va a suceder si acorto y achato estoy en la fase de eyección estoy haciendo este movimiento a su vez este movimiento o sea estoy acortando el ventrículo es un vaso este vaso lo acorto y lo achato eso es lo que hace la parte descendente de la lazada apical y esa es la fase de eyección es la fase de eyección ¿ok? estamos en la fase de eyección eso es lo que sucede entonces se acorta y se aplana ahora bien sigue el próximo segmento que se va a encontrar es la lazada ascendente que nacía en el apex se cruzaba era parte del septo y terminaba en la base de la horta ¿ok? ahí lo que va a pasar es que cuando se contrae esa parte de la banda se va a separar porque se está contraeciendo la parte del medio y el otro está anclado se va a separar y se va a agrandar y ahí es donde se produce la primera fase del llenado rápido en el medio está la relajación isovolumétrica entonces ese llenado rápido se da como consecuencia de la contracción de una parte de la lazada que es la lazada ascendente por eso hablamos de que en la diástole también hay contracción una parte del músculo cardíaco que nosotros no lo vemos porque está adentro se está contrayendo y esto esto es lo que genera un efecto de émbolo de succión porque hay una parte que está abriéndose ahora van a ver que gira también y está haciendo un efecto suctor y hay energía porque se está contrayendo el músculo no es una relajación si hay una relajación solo queda la presión acá hay un efecto suctor estoy succionando como si yo hiciera con el émbolo una jeringa succión cuando ustedes sacan sangre si ustedes dejan un poquitito así la sangre empieza a entrar pero si ustedes no tiran del émbolo para atrás deja de entrar la sangre esto es lo que explica esto ok ahora debido a la disposición cruzada dijimos que están cruzadas y como es una contracción secuencial que va empieza en la base y termina en la horta es secuencial esto también se produce un movimiento de rotación un movimiento de rotación en la base en sentido horario y de rotación en el ápex como giró en sentido antihorario la base va a girar en una dirección y el ápex va a girar en otra dirección o sea que tengo ya otro movimiento que es un movimiento de rotación dijimos se contrae así se contrae así y ahora hace este movimiento como si estuviera exprimiendo una toalla como si estuviera y esto lo hace súper eficiente el corazón sobre todo en la fase de expulsión este movimiento rotatorio que va siendo así como si fuera un tornillo que se va enroscando de la base hacia el ápex y del ápex hacia la base uno en un sentido y el otro en otro sentido hace como si yo estuviera estrujando un trapo y esto hace sumamente eficiente la eyección la eyección de la sangre de los dentrículos Javi va espectacular espectacular va todo vos en algún momento de lo que viene mencionás algo de de la onda T del electrocariograma de la red polarización si no pero pero decir lo que quieras bueno el tema es siempre ordenándonos esto quiero que seamos ordenados tiene una interpretación tenemos que aprender cada vez más de este corazón helicoidal porque nosotros siempre hemos asociado la contracción ventricular es decir la acción ventricular al QRS siempre siempre asociamos contracción con QRS y decimos que la onda T es otra de las fases de repolar que es la repolarización de los ventrículos pero si empezamos a analizar la presión intraventricular y la duración del QRS y el movimiento de las fibras musculares cardíacas empezamos a ver que el movimiento de las fibras musculares cardíacas se da en la onda T que la onda T es la más larga de todas y que la presión intraventricular aumenta después de que se produce el QRS a ver si lo digo de otra forma más entendible esto se trata de volver a entendiendo el corazón helicoidal vamos a aprender a reinterpretar el electrocardiograma y pienso que pronto se le va a dar un valor mucho más o se va a estudiar muchísimo más lo que pasa en el tiempo de la onda T que es en el tiempo de la onda T donde se produce el movimiento ventricular el movimiento del músculo ventricular no sé si me explico Sergio si es de la repolarización ahí es donde en realidad cuando termina la repolarización ahí se produce la relajación se despolariza y se produce la relajación pero en ese momento acá es donde se estaría contrayendo la lazada apexiana ascendente ascendente haciendo que la base y el apex del corazón se estiren y hagan este efecto subtor como yo tenía el ventrículo así se terminó de contraer haciendo este movimiento y ahora hago esto de golpe hago esto y eso produce un vacío pero para que haga esto para que haga esto fuerte tiene que haber una contracción de una parte del músculo que eso es lo que decía Torre 4 y él descubrió que la que hacía esta contracción era la lazada ascendente entonces también explica esto de la contracción de los segmentos fíjense que cuando la lazada apical se termina de contraer es como si se atornillara la base gira en un sentido el apex en el otro y es como si se atornillara el músculo cardíaco hace esto y al mismo tiempo se está contrayendo no hay no hay una bomba que sea más magnífica que esta o sea no hay forma de que sea más eficiente de lo que vos estás describiendo y acá lo tenemos acá lo tenemos y esto está comprobado chicos y ahora vamos a ver cómo está comprobado acá lo tenemos bien bien descrito con la presión fíjense que esto es acá se contrae la lazada basal en el primer momento de la sístole primer momento de la sístole se contrae la lazada basal después se contrae el segmento descendente y fíjense lo que pasa con el corazón hace este efecto de torsión como si estuviera exprimiendo finalmente se contrae la parte ascendente ascendente y ahí es donde se desenrosca el corazón y llena o sea en la primer parte que es la sístole que nosotros tenemos como sístole porque ahora van a ver si yo te estoy diciendo que acá todavía se está contrayendo el corazón fíjense en qué parte de la diástole cae fíjense en qué parte de la diástole cae prácticamente tres cuartos de la diástole sería sístole porque se sigue contrayendo esta es la primer parte la segunda parte de contracción la tercera parte de contracción y finalmente la lazada basal entonces lo que se demuestra con esto es que en la diástole hay dos partes del corazón que se están contrayendo una es la lazada ascendente y otra es la parte derecha de la lazada basal que se contrae y esto hace que se relaje el ventrículo ¿ok? acá dice Noemi como va a apretar una botella vacía bajo el agua en contra de musculo entendido ¿ok? entonces en la sístole el corazón se impulsa hacia abajo y por lo tanto si el corazón se impulsa hacia abajo y la sangre en dirección inversa porque la sangre va a ser expulsada del corazón va a ser esto facilita la expulsión porque es el principio de acción y reacción de Newton un fluido que va en un sentido cuando sale en el sentido contrario sale con mayor presión ¿se acuerdan de la ley de Newton? no se acuerda nadie pero ¿entienden esto? en la sístole el corazón se impulsa hacia abajo y la otra está acá el corazón se impulsa hacia acá y entonces está haciendo que la sangre salga en ese sentido aparte de rotar y en la diástole el corazón se proyecta la base hacia arriba la base hacia arriba en sentido contrario a la sangre la sangre que está volviendo por las cabas o por las venas pulmonares están acá en la base del corazón y el corazón está haciendo esto esto hace que me acerco y me facilita me facilita el llenado a su vez como un efecto de pistón ¿entienden? entonces hay dos partes esta contracción y este acercamiento de la base hacia las venas pulmonares y las venas cabas lo que hacen que haya un efecto de contracorriente y que sea más fácil de llenar el corazón ¿me entienden? no solamente ese efecto suctor sino que aparte yo llevo el corazón contracorriente llevo el corazón contracorriente en un efecto mecánico la sangre viene hacia acá la sangre viene hacia acá y yo llevo el corazón hacia allá llevo el corazón hacia allá lo que eso va a facilitar el llenado cardíaco ¿se entiende? si no pueden no entender ¿eh? yo sé que estamos cambiando un montón de cosas así que a veces cuesta entender Javi no perfecto ahí también podemos agregar que cuando el corazón expulsa el volumen circulatorio por ese mecanismo que explicaste de acción y reacción que también saliendo por la aorta la aorta es curva es decir le da más velocidad todavía no sé si exactamente acá tenemos el principio de acción de reacción en diástole el corazón dijimos que se va a proyectar hacia arriba a contracorriente entonces la sangre va a entrar y esto va a aumentar la velocidad y ayuda a hacer el llenado esto es lo más importante chicos que el corazón se va a ir en contracorriente y esto facilita el llenado rápido del corazón esos 60 o 70% que está pasando y esta es la parte de la diástole pero se está produciendo este desplazamiento de la base y del ápex hacia el otro lado por la contracción de la banda ascendente de la banda ericoidal hay una parte que se está contrayendo para hacer que esto pueda suceder no es que lo hace porque se relaja la contracción no, no, no hay una parte del corazón que se está contrayendo para hacer que la base girando y el ápex girando hacia el otro lado esté como desenroscándose está haciendo esto para hacer esto yo tengo que tirar de algún lado y estoy tirando de la banda se está contrayendo la banda ascendente ¿ok? entonces acá hay un nuevo concepto y es que la sístole en la sístole que ya dijimos que era la contracción isovolumétrica ejección rápida ejección lenta le vamos a agregar parte de la diástole o sea la relajación isovolumétrica y el llenado rápido la relajación isovolumétrica y el llenado rápido sería bajo este concepto parte de la sístole y no de la diástole porque hay contracción porque es un proceso activo y la diástole sería un periodo mucho más corto que sería la diastasis y la patada auricular este es el concepto de Torres Blanco ok hacemos un pequeño paréntesis acá y decimos este doctor expulso esto y obviamente imagínense lo que pasó mientras que tenía el apoyo a los americanos y estaban estudiando venía todo bien cuando el tipo se volvió a España y encima a un pueblito de España no se fue a Madrid ni a Barcelona igual tenía mucho contacto con la Universidad de Barcelona imagínense lo que pasó y no era cardiólogo y decía todo esto ¿qué creen que pasó? con Paco lo mismo que más de uno lo tomaron por loco y más de uno yo estoy seguro que más de uno de mis colegas cardiólogos cuando escuchan esta charla dice hoy Sergio se le saltó la cadena de nuevo otra vez con esta boludez que rompe huevo y insistió el doctor Torres Guate insistió durante muchos años y en el año 2002 exactamente en Barcelona en su última conferencia fue reconocido por la sociedad europea de cardiología y ya era era el inminente que tenía razón y fue reconocido y alardonado por eso y adivinen qué pasó ¿qué crees que pasó Javi? no lo sé ¿qué creen que pasó? en ese momento que recibe el premio vuelve a su habitación con su amada esposa loco de alegría porque por fin por fin exactamente murió de un infarto murió de un infarto en el momento que lo reconocieron fíjense sabía que había muerto del reconocimiento a partir de ahí todo esto queda en el closet de nuevo se murió este rompehuevo que nos están tratando de cambiar todo lo que venimos enseñando y todo si vamos a la historia los griegos y los romanos vieron que la medicina avanzó mucho en el coliseo cuando se hacían en Roma se enfrentaban estas especies de luchas que había y los gladiadores tenían sus médicos el primero que descubre que describe el corazón de la misma manera es un médico de los gladiadores donde dice que el corazón tiene fibras que se enrollan en sí mismo miren que locura estoy hablando de la época romana después apareció toda esta medicina moderna con la sístole y la diástole y todo esto y fue dejado de lado pero en un primer momento ya se sabía que algo de esto había miren la historia de todo esto entonces miren el nuevo concepto este es el clásico concepto sístole diástole sístole contracción isovolumétrica excepción rápida excepción lenta diástole relajación isovolumétrica diástasis llenado rápido perdón diástasis y patada arterial el nuevo concepto según esto el nuevo concepto según esto es que la sístole la sístole llega hasta acá que la sístole llega hasta acá o sea que va a llegar hasta el llenado rápido miren los milisegundos ¿no? miren los milisegundos en un corazón de humana que late a 60 milímetros a 60 latidos por segundo por minuto en un corazón de perros mucho menos fíjense que el total de 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 la contracción ¿eh? y este es el total de la relajación miren lo que duda cada periodo ¿no? 0,05 0,09 0,25 y 0,11 entonces fíjense cómo cambia lo que yo le decía súper importante cómo cambia el ciclo cardíaco no Pablo ahí había un montón de 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 cosas que no se sabían pero si se describe el corazón como un músculo enrollado como fibras enrolladas ¿está claro lo del ciclo? el nueva concepción y la clásica concepción entonces lo que lo que se suma a la sístole o sea que sería un proceso activo es que la relajación disovolumétrica y el llenado rápido como consecuencia de esta contracción de la lazada ascendente de la lazada pexiana es parte de la sístole y yo quizás a eso por ahí me refería cuando tendríamos cuando decíamos que teníamos que reinterpretar aprender a reinterpretar el electrocaledrama ¿sí? lo que el doctor Torren Wasp después de morir y antes dejó un montón de de profesionales médicos estudiando sus investigaciones y lejos de morir con él se activaron todas se activaron todas y hoy no sé no es el tema que nos que nos corresponde pero hay muchísimos investigadores muchísimos cardiólogos estudiando y asociando los los experimentos las investigaciones de Torren Wasp con el campo magnético del corazón y que ese campo magnético que genera el corazón el verdadero responsable de los movimientos circulatorios o sea es una cosa que no nos va a caber en la cabeza por mucho tiempo hasta que la vayamos asimilando el concepto de que el campo magnético del corazón es el impulsor de la movida circulatoria que el corazón es una antena que emite y recibe bueno son cosas que quizás sea más fácil de entender si la empieza a estudiar ahora uno de ustedes que tiene 25 26 27 años y eso que decís vos Javi disculpame está absolutamente demostrado porque se han hecho estudios magnéticos del ser humano y del corazón específico y se obtiene el mismo trazado electrocardiográfico o sea la onda P QRST a través del campo magnético o sea con un aparato que mide el magnetismo sin conectarlo al cuerpo sino que está cerca del cuerpo obtiene el QRS exactamente igual que el QRS como si fuera un bluetooth esto es como si fuera un bluetooth esto es el electrocardiograma y esto es el magnetocardiograma es decir exactamente es exactamente lo mismo y el magnetocardiograma da la misma imagen con lo cual hay una charla muy buena después les voy a dejar el link para que entren sobre eso que es un doctor español que lo está llevando a cabo también entonces resumiendo el periodo de contracción isovolumétrica o sea el primer periodo de la sístole contracción donde el ventrículo se empieza a contraer pero no hay un cambio de volumen dentro empieza a aumentar la presión se inicia con la contracción de la lazada basal la lazada basal la que está en la base acuérdense la base se empieza a enroscar sobre el ápice automáticamente milisegundos después donde la lazada basal se contrajo y se contrae la basada descendente que hace que el ápex se enrosque en sentido contrario a este movimiento se produce la eyección rápida y lenta en el segundo es cuando se contrae el segmento descendente automáticamente se contrae la lazada ascendente que desenrosca el corazón y se produce la relajación isovolumétrica y el llenado rápido por la contracción del segmento ascendente y finalmente la diastasis y la patada auricular por la relajación si hay un pedido de relajación de toda la banda miocárdica en ese pedido de relajación de la banda miocárdica es donde se produce la relajación isovolumétrica y la patada auricular ok ahí tenemos sístole y diástole de nuevo fíjense ahora bien vamos a la evidencia porque es muy lindo lo que me dice Sergio muy lindo lo que me dice Torres Huat empezaron a estudiar esto empezaron a estudiar esto tardaron casi 12 años más 12 años más donde se hace en el 2013 se empieza a hacer el estudio tractográfico del corazón a través de resonancia magnética por tensor de difusión que es un resonador especial que mide el desplazamiento de las moléculas de agua dentro de las fibras musculares se estudia el corazón y la disposición de las fibras musculares que creen que dio el estudio tractográfico de la anatomía helicoidal del miocardio ventricular mediante resonancia magnética por tensión de difusión que creen que dio esta es la imagen esta es la imagen de ese estudio una de las imágenes que creen que dio que somos como bobinas que son como bobinas acá lo tienen otra imagen la imagen la imagen hace que puede conocer hace que puedas conocer exactamente la arquitectura del músculo cardíaco y vamos a ver este video cine es capaz de corregir numerosas disfunciones del corazón pero aún le quedan muchos misterios que resolver de este órgano esencial para la vida para entender mejor el corazón científicos del hospital de San Pau y del Barcelona Supercomputing Center han creado por ordenador una simulación del órgano que se comporta de forma idéntica al humano y que servirá para probar terapias antes de aplicarlas a los pacientes una vez conozcamos bien o al menos lleguemos a conocer al máximo funcionamiento del corazón a partir de este modelo podemos empezar a entender también enfermedades del corazón como afectan al funcionamiento de las fibras miocárdicas de las cavidades etc. y una vez sepamos esto entonces ya podemos pasar a la tercera fase que serían enfermedades concretas para los pacientes concretos intentar modelizar de forma personalizada cómo va a evolucionar la afectación del funcionamiento del corazón por su enfermedad para crear este corazón virtual se han necesitado más de dos años de trabajos de la supercomputadora Mare Nostrum con un millar de procesadores trabajando de forma simultánea los expertos del Barcelona Supercomputing Center y han resuelto las ecuaciones que marcan el movimiento de las fibras del corazón la deformación del músculo cardíaco o el movimiento de las válvulas la última fase que es en la que estamos es insertar la sangre insertar la sangre significa resolver también las ecuaciones de movimiento de la sangre si es un problema difícil lo que pasa es que nosotros somos expertos en dinámica de fluidos y de hecho el problema por separado lo tenemos resuelto ahora simplemente consiste en acoplarlo a todo el modelo que ya tenemos y eso lo haremos relativamente rápido a finales del año que viene el corazón virtual ya estará listo para usarlo en casos clínicos de esta forma en pocos minutos se podrá ver en prototipos personalizados cómo evolucionará la enfermedad de cada paciente en los próximos años y cómo hay que actuar para solucionar el problema bueno como resultado se pudo determinar que la estructura de la banda de miocordia y que su disposición helicoidal confirma sin duda alguna la anatomía y disposición descrita por el doctor Torres Watt era absolutamente correcta o sea no hay más duda chicos o sea cuando alguien le diga che Sánchez se volvió loco contéstenle muchachos no lean los papers solos de coronavirus o de dirofilaria o de enfermedad de valvula mitral o de cardiometatía delgiatada lean los papers nuevos porque de esta manera cuando ustedes entiendan esto van a empezar a entender un montón de fisiopatologías y un montón de mecanismos de acción de ciertos medicamentos porque yo les pregunto ¿qué tipo de disfunción? quiero que me contesten ¿qué tipo de disfunción tiene un perro que tiene enfermedad de la válvula mitral una insuficiencia mitral tiene una disfunción sistólica o diastólica? ¿qué me dicen? vos no me contestes Javier bueno tengo afectada la sístole o la diástole en un perro con endocardiosis mitral ¿cómo tengo la sístole en un perro con endocardiosis mitral? vos me ponen sistólica ¿están todos de acuerdo con sistólica? ¿están seguros? ¿cómo tengo la sístole? si ustedes hacen un modo M tengo una fracción de acortamiento mayor de 30 o menor de 30 en un perro que no es un perro van y dice diastólica los demás dijeron sistólica Javi explícalo Javier ¿estás ahí? se nos fue Javi hola ¿me escuchan? ok se nos fue Javi lo perdimos a Javier no chicos la disfunción la disfunción en la enfermedad arterial es diastólica no es sistólica es más tengo mayor contractividad mayor contractividad tengo fracciones de acortamiento más altas de 40 a 50 siempre por la ley de Frank Starling lo que pasa lo que pasa es que tengo una precarga muy aumentada y tengo afectada la diástole del perro ¿me siguen? tengo afectada la diástole del perro no la sístole en la cardiomeapatía dilatada en la cardiomeapatía dilatada tengo una disfunción diastólica sistólica perdón sistólica en la cardiomeapatía dilatada sí tengo una disfunción sistólica en la endocardiosis mitral tengo una disfunción una disfunción diastólica ¿está claro esto? es muy importante que entiendan esto ¿y en la cardiomepatía hipertrófica? yo me fui a buscar un vaso de agua lo preguntaba ah bueno yo te la pregunta la pregunta era que vos expliques porque yo pregunté cuál era qué tipo de disfunción teníamos si era sistólica o diastólica en una endocardiosis mitral y muchos me contestaron que es sistólica pero bueno que es diastólica entonces vos explica por qué es diastólica y no es sistólica ¿estás ahí? ¿estás ahí? sí, sí estoy acá entonces ¿por qué la disfunción es diastólica en la insuficiencia mitral no sistólica Javi? porque el sistema nervioso está hiperestimulando a ese ventrículo no va a tener jamás problemas para contraerse va a ser un ventrículo que inclusive va a estar hiperdinámico hipercontractil jamás va a tener un déficit sistólico exactamente pero sí va a tener un problema para relajarse por la ley de Frank Starley es una disfunción diastólica ahora yo pregunto ¿cuál es la droga de elección hoy para la endocardiosis mitral? ¿cuál es? la vedette estudio EPIC del año 2018 demostrado medicina basada en la violencia el pimo endan ok ¿qué es el pimo endan? ¿qué acción tiene? su principal acción inotropo positivo principal acción inotropo positivo inodilatador es un inodilatador y tiene algún efecto sobre la relajación pero muy poco ahí pusieron cronotrópico negativo no, no es cronotrópico es cronotrópico negativo entonces ¿por qué funciona el pimo endan tan bien en la endocardiosis mitral? si yo no tengo afectada la sístole y es un inodotropo positivo nadie se lo preguntó ¿se dan cuenta como nosotros seguimos tratamientos de medicina basada en la evidencia pero no nos preguntamos el por qué es vasodilatador eso ayudaría pero sería medio como ilógico pensar en aumentar la contractibilidad en un animal que de por sí tiene la contractibilidad aumentada ¿no? ahora si esa contractibilidad yo la aumento y al mismo tiempo por esto que estuvimos explicando también voy a favorecer el llenado rápido ventricular porque estoy haciendo que esa lazada ascendente se contraiga más y ese efecto contracorriente y desenrosque que tiene la base y el apex va a verse favorecido por este medicamento explicaría a su vez con un efecto vasodilatador en la salida del corazón eso lo explicaría perfectamente ¿o no? ¿sí o no? claro que sí ¿qué problema tengo en la hipertrófica del gato? ¿qué problema tengo? ahí por ahí lo van a entender mejor ¿qué problema tengo en la hipertrófica del gato? ¿qué sucede con el ventrículo izquierdo? ah Raquel no leíste los últimos papers no viste las últimas charlas que se llevan ayer y antes de ayer medicina basada en la evidencia gatos con hipertrófica tratados con pibobendán mejoran y viven más que los gatos no tratados con pibobendán medicina basada en la evidencia no Raquel no es mucho más baja la dosis basada cuando yo tengo una cariopatía hipertrófica cuando tengo una hipertrófica lo que tengo es una disfunción sistólica el ventrículo creció tanto hacia adentro se hipertrófica tanto que el vaso que se tiene que llegar es muy chiquito es una disfunción diastólica diastólica absolutamente diastólica no puedo entonces qué sentido cómo le voy a dar un inotropo positivo a un gato que tiene un megamúsculo y que tiene una función sistólica hiper agrandada justamente por eso porque si yo le doy este inotropo positivo voy a hacer que el corazón se desenrosque más voy a hacer que esa banda se desenrosque más y en cierta forma ayudo a que ese corazón se llene mejor y fíjense si es dinámica la medicina que cuál era la droga más usada el atenolol un beta bloqueante en gatos y hoy se ha demostrado que el uso de atenolol en gatos con hipantrófica está casi contraindicado gatos que toman atenolol de esos gatos que no toman atenolol viven más los que no toman atenolol salvo salvo que tengan el tracto de salida afectado si está el tracto afectado si hay que el atenolol son todos tips que yo quiero que se den cuenta de cómo inclusive si nosotros pensamos el uso de una droga que favorece ciertas enfermedades si yo no pudiera explicarlo no tendría explicación en cambio de esta manera tiene un sentido tiene un sentido porque es tan importante esa contracción de la lazada ascendente en el llenado en el llenado en la diástole del corazón dar esa contracción ahí me va a favorecer el llenado y la diástole del corazón ok ¿hay audio? ¿me escuchan? sí, perfecto perfecto entonces acá están las conclusiones el análisis objetivo de la arquitectura del miocardio con un método automático que incluye la totalidad del miocardio y usando varios niveles tridimensionales de complejidad revela una disposición helicoidal y continua de las fibras miocardicas en ambos ventrículos hecho que respalda las descripciones anatómicas del doctor Torres Juan irrefutable sin embargo hoy seguimos enseñando otra cosa hay otro estudio que utiliza la sonometría se colocan marcadores en cuatro puntos del miocardio de efecto de medir el impulso nervioso acá lo que miden es el impulso nervioso uno en el epicario en la zona subpulmonar o sea el inicio de la lazada otro en la pared lateral del ventrículo izquierdo o sea en la segunda parte de la lazada basal el tercero se coloca en el apex o sea en el segmento descendente y el cuarto en el epicario en la zona subaórtica o sea en el segmento ascendente se colocan estos cuatro marcadores acá tenemos uno dos tres cuatro y fíjense lo que sucede él mide la electricidad y fíjense cómo se va a descubrir o no se descubre es lo que dijimos antes cómo va el impulso nervioso el impulso nervioso va a atravesar primero acá después acá después acá y después acá y finalmente acá entonces el impulso nervioso sigue la lazada sigue la lazada esto también se demostró entonces se puede establecer cómo la onda de contracción recorre o sea la despolarización recorre la banda miocárdica originándose el impulso en la base de la arteria pulmonar continuando por la lazada basal segmento derecho izquierdo lazada apexiana y finalmente el ascendente en la base del corazón o sea que también también se demuestra se demuestra que el impulso nervioso recorre esa autopista de la manera que está dispuesta la lazada ¿ok? hola Andromeda o no se me fue para arriba perdón ¿está? con el advenimiento del speckle tracking que es una nueva forma de hacer ecografía ecocardiografía se empieza el speckle tracking para que lo entiendan el ecógrafo toma puntos puntos dentro del miocardio es como que va siguiendo un punto dentro del miocardio y como este se va contrayendo como se desplaza ese punto speckle tracking se llama esto es posible ver los distintos movimientos y queda clarísimo los movimientos de torsión y rotación del corazón que confirma la disposición helicoidal y la banda miocardica ventricular y esto es el último estudio que yo le dije al principio del doctor Lowenstein que sin duda uno de los mejores ecocardiografistas del mundo el tipo acaba de publicar hace nada hace dos meses o tres este estudio donde asevera y dice bueno ok es así la técnica indica que la base y el ápice tienen un movimiento de rotación se ve perfecto uno en sentido horario la base cardíaca y el otro en sentido antihorario y esto es muy importante porque hay patologías que afectan más la base y otras que afectan más el ápex inclusive ya están viendo qué parte de la base está afectada y qué parte del ápex está afectado y de esta manera están viendo cuán grave o están prediciendo cuán grave puede ser la disfunción sistólica o diastólica de ese corazón esto es para que lo tengan fíjense cómo toman los puntitos ven todos estos puntitos todos estos puntitos y cómo se van desplazando esos puntos a través del tiempo y esto es lo que se viene el doctor Pablo de Sousa está muy metido en esto tiene un par de complicaciones para veterinaria porque la frecuencia cardíaca altera mucho este estudio es muy operador dependiente pero es lo que se está viniendo hoy en medicina humana toda la parte de ecografía fíjense este es el ápex y esta es la base como el desplazamiento de estos puntos que es lo que mide el speckle tracking como es en sentido antihorario en el ápex y como es en sentido horario en la base del corazón estos son todos estudios que después lo analiza el equipo obviamente y saca sus propias conclusiones acá tienen todo todo lo que es un estudio de speckle tracking y este estudio ecocardiográfico también demuestra demuestra que hay contracción en la relajación que hay contracción en la relajación que la base se acerca al ápex que la base gira en un sentido y el ápex en otro que la pared libre del ventrículo izquierdo se acorta todo lo que venimos diciendo todo lo que venimos diciendo y que tiene la secuencia tiene la secuencia de la banda miocardia acá vamos miren es muy lindo este video a ver si lo puedo pasar no sé por qué no lo deja espero ir para atrás no me deja a ver ahí está miren todas las deformaciones de su corazón más que claro entonces como conclusión me parece que el corazón y el funcionamiento la estructura del funcionamiento cardíaco es tan complejo que todavía nos falta muchísimo para aprender y comprender pero de esta forma explica mejor de lo que veníamos viendo la demostración real de la banda miocardica ventricular y la disposición helicoidal explica ciertas cosas que hasta hoy no se podrían explicar sin duda va a haber nuevas investigaciones pero es necesario un cambio de mentalidad para conocer para romper con estos conocimientos preestablecidos que tenemos todo cambio todo cambio es complicado y creo que esto del virus de hoy lo dejó bien claro tenemos que cambiar y Darwin lo decía claramente Darwin lo decía sobrevive la especie que mejor se adapta nosotros tenemos que adaptarnos y me parece que empezar a hablar de esto y empezar a ver de esta manera nos abre la cabeza inclusive mente inclusive explica muchas cosas por qué en la cardiometatía dilatada por ejemplo que se pierde se pierde la estructura cardíaca que sobre todo la lazada ascendente es la más afectada porque el corazón toma una forma de globo redondeada deja de tener esa forma de cono entonces la lazada que sube en vez de estar inclinada está más cruzada menos cruzada o sea si yo estoy así la fuerza que se opone a esta es mayor y la contracción es mayor si yo estoy así fíjense lo que pasa en la cardiometatía dilatada la lazada ascendente y descendente quedan en esta posición por lo tanto este efecto de enrosque y desenrosque del corazón no se produce inclusive hoy se están diseñando cirugías como para poner una banda de teflón sobre la pared del septo para que tire tense y se forme de nuevo la forma de bala del corazón esto es muy importante una de las implicancias de esto yo creo que a medida que vayan apareciendo nuevos estudios ojalá la mentalidad de nuestros docentes sea abierta y podamos empezar a incorporar esto en nuestra currícula de estudio porque me parece muy importante y explica muchas cosas guarda que no pasa solamente en veterinaria esto pasa en medicina humana cuando ustedes hablan con muchos cardiólogos no están así pero igual si bueno pero lo leíste no 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 sé que está pero lo leíste leíste el estudio leíste los últimos papers explícamelo del speckle tracking explícamelo de la resonancia magnética si no fuera así nada para mí es un honor seguir con este trabajo del doctor Torres Guad y ojalá le siembra una semillita a ustedes para que puedan a partir de ahora empezar a mirar esto de otra manera investigar más empezar a leer papers nuevos empezar a ver que si no vamos a quedarnos con esto el perro tiene insuficiencia mitral tiene cargermatil dilatada me tengo que apivar a este le doy esto y va a pasar lo que pasó con los siecas hoy se está demostrando que hay un montón de perros que me tengo que tomar diecas entonces hay que romper paradigmas no hay ninguna duda de ese paro Javi si yo primero te digo que aprendí muchísimo he leído un montón del corazón helicoidal trato de entenderlo cada día más pero cuando vos lo explicás y no te paso la vaselina te lo digo de frente cuando vos lo explicás de esta manera lo hacés terrenal algo que por ahí queda muy muy colgado muy pero agrego alguna cosita más todos estamos con el tema de Darwin y que sobrevive más fuerte pero fue contemporáneo de Darwin un polaco que se llamó Kropotkin que refutó su teoría y dijo que sobrevive el que la especie que colabora la especie que ayuda la especie que se une para sobrevivir y tuvo mucho menos prensa este Kropotkin que Darwin que Charles Darwin pero hoy hay una teoría de la supervivencia que le da la derecha a este polaco con todo lo que significa unirse ayudar colaborar es decir en una sería una teoría de la agresividad si se quiere de la supervivencia de la ley del más fuerte de Darwin y en la otra vereda estaría la de Propotkin que ahora están todos siguiendo y esto del corazón helicoidal a mí me ha apasionado porque ahora se lo está relacionando insisto con esta teoría o con la dinámica de estos campos que la dinámica de campos la del biocampo y como dijo Pablo Carneluto hay que romper paradigmas y si lo vamos si vamos a estudiar y aprender las cosas de la misma manera que lo hicimos siempre y bueno vamos a estar estancados esto es para seguir estudiando para seguir aprendiendo ¿sí? totalmente y yo lo he entendido terrenalmente gracias a tu explicación si no yo seguiría pensando por ejemplo porque Torrent Watt también dudó de que el nodo auriculoventricular sea una zona decremental de conducción él propuso que esa zona es generadora de impulso y que el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal se comportan de la misma manera inclusive él dijo no puedo entender que cuando el impulso eléctrico pase por el nodo auriculoventricular este se ponga a tomar un café y no permita que este pase es decir hay un montón para seguir por el camino del corazón helicoidal y de esta manera que vos nos mostras creo que es la manera más entendible así que yo seguiré estudiando seguiré leyendo y seguiré aplicando conceptos porque otra cosa es aplicar los conceptos que vamos aprendiendo a nuestra realidad si no cargamos 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 información y es como como la comida si vos vas a un lugar y comes 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 te vas a indigestar acá recibimos información pero a esa información la tenemos que trasladar a nuestra realidad no indigestarnos de información esa sería la idea totalmente así que bueno nada y miren si es verdad lo que dice y para terminar la verdad que cuando empezamos con estas charlas hace más de 40 días cuando empezó la cuarentena Javi sabe muy bien que tuve algún que otro lío porque más de un laboratorio o plataforma me tiró de las orejas porque como vas a regalar como vas a hacer por suerte chicos nos han seguido los pasos y hoy tenemos una cantidad tardaron tardaron un mes tal vez pero hoy tenemos una sobre oferta tal vez de charlas y bienvenida sea obviamente yo no busco el reconocimiento y a nada viste tenías razón pero sí no me gusta la discriminación y acá lo dejo acá lo dejo fuimos muy criticados Javier y yo por hacer esto y bueno el tiempo demostró que no estábamos tan equivocados y hoy se subieron ahora se suben a este barco un montón de colegas en su momento no quisieron hacerlo así que bueno muchas gracias por todo chicos y Javier como siempre muchas gracias gracias a vos como siempre un abrazo muy grande y nos estamos viendo por un momentito si Dios quiere gracias gracias a todos y nos vemos la próxima nos vemos nos vemos el miércoles que día un abrazo gracias Javier abrazo abrazo lo que dijiste el doctor que mencionaste para que estaría bueno que lean un poquito que vean algunos de los videos debe ser calculo que debe ser Manel Ballester puede ser Manel Ballester el que mencionaste que dijiste es un es un un doctor que está con el tema de los biocampos y si bueno que me ganaron Manel el doctor Ballesteros ah Ballesteros ah yo tenía entendido que era Manel Ballester bueno estaría bueno que que se amplíe este esto que vos nos diste que lo ampliemos leyendo leyendo a Manel no Manuel Manel listo Sergio gracias nos vemos hasta luego try o que no in no 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 Gracias por ver el video.